¡Hola buenas chavales! Ya estamos aquí, nuevo vídeo de Clash Real Y bueno, vamos a operar un desafío hoy Que, bueno, he encontrado una baraja que me está yendo bastante guay con el cementerio Vamos a abrir de momento los cofres que tenemos por aquí Tengo uno gigante que vamos a abrir ya, a ver si... Tres cartitas, bueno, alguna vez ha salido legendaria en tres cartitas Treinta golems de hielo y... Espíritus de hielo, que lo tenemos al máximo Eh, bueno, la baraja en cuestión es esta Es con cementerio, arqueras, es una mezcla como esa del golem Que suelo usar, ¿no? Con el cementerio Pero con el gigante, una mezcla con la del lanzarrocas y el gigante Y esa, ¿no? Y va bastante guay, eh, con el megasbirro, tronco, descarga y bola de fuego Eh, vamos a ver, vamos a ver porque estoy ahí con... Mira, vamos a pedir cartas, como mola, eh, que no puedo pedir ninguna de estas Por cierto, ahora os enseño, mira, voy a pedir golems de hielo que me queda poco para subir Ahora os enseño lo que me ha salido en la tienda No creéis que es muy triste esto, que me salgan tres cartas y que las tres sean comunes Y que las tres las tenga al máximo, de verdad, es que no es normal No me sale al cementerio, no Pero bueno, estamos ahí con diez victorias Vamos a... podría probar una online primero Sí, vamos a probar una online para calentar un poquito Porque hoy sí que no he jugado Bueno, he jugado un poco con la cuenta pequeña Que como ya tengo el cementerio que me salió ayer en la tienda Pues he creado la misma baraja y he estado probando ahí un poquito Pero en esta cuenta sí que no Así que vamos a empezar aquí Os enseño cómo funciona y eso Y nos metemos en el torneo a ver si por alguna de aquellas conseguimos Pues el cofre de doce victorias, ¿no? Que hace tiempo que no consigo uno Del gran desafío Conseguí el de... Ay, Dios Vale, vamos a meter el tronco ahí Eso lo tenemos Y vamos a entrar con el... con el gigante Creo que tenemos el megasbirro por ahí Eh... vale A ver qué nos coloca Podría... podríamos meter el cementerio ya, ¿eh? El cementerio en estas copas, como he dicho muchas veces Se queda bastante corto, ¿no? Al nivel 1 ¿Vamos? ¡Ojo! ¡Ojo! Se queda corto, pero no veas Lo hemos pillado, lo hemos pillado ahí Que flipas Vale, vale, vale Eh... bueno, pues el tema es ese Aprovechar o las arqueras o el megasbirro El gigante es como de tanque ahí para aguantar Mientras se va soltando Pero detrás tienes que soltar algo, ¿no? Así que nada, a ver si podemos aguantar esto Porque lleva el monta al 11 y eso Y nos va a costar un poquito Pero ya da igual El cementerio al 1 En estas copas Suele... Flojerar un poquito, ¿no? Ayer me encontré con uno Que lo llevaba al... al 3 Vale, ha pasado primero el monta mejor Porque si no... Podríamos meter la descarga Pero yo creo que así lo paramos Me guardo la descarga para los duendes normales Y vamos a... vamos a azotar un... un gigante Voy a tirar el cañón El mago de hielo sí que me jode bastante Las alqueras porque... Con una descarga simplemente... Vale, vale, vale No le meten, así que... Vamos a meter ahora la descarga Demasiado tarde Debería haberla tenido ahí preparada Pero bueno De momento estamos aguantando Contra este tío que... No veas No veas la valquiria al 11 El monta al 11 Es complicado, ¿eh? Parar eso Vale, vamos a meter un megasbirro Y meteremos un tronco Aunque el tronco Podría guardarlo para... Para la princesa, ¿no? Porque ahora no tengo nada Bueno, tengo el bolazo, ¿eh? Vamos a meterle el bolazo ahí A tomar por saco La torre y la princesa No hacía falta un bolazo para la torre Puedo liarla, ¿eh? En una de esas puedo liarla Vamos a meterla... Es muy buena esa, ¿eh? La de la valquiria más... Vamos, vamos, vamos Más los duendes detrás Vale Estamos aguantándolo bastante bien, ¿eh? Debería de haber tirado un cementerio ahí Pero como quiera aguantar Prácticamente Encima es lo que quería, ¿no? Que me tocara un nivel así Con... Bueno, un nivel alto, ¿no? Uno con nivel de carta bastante alto Y así podíamos... Vamos, 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 vamos Vale Podíamos probar la baraja bien, ¿no? Porque si juegas contra uno Que tiene el nivel más bajo Después, eh... Cuando nos metemos en el desafío Pues se nota Pero bueno Bien, bien, bien Empezamos bien Va, pues nos la jugamos, ¿eh? Vamos a ver Ayer estuve ahí por la noche Jugando unas partidas Había pillado una racha bastante buena Y dije, va, sí, o sigo jugando Pero ya llegué a 10 Y estaba muerto de sueño Y dije, va, pues lo dejo para mañana Y así lo grabo, ¿no? Pero bueno Vamos allá Contra Daddy Yankee Encima Vamos a ver Eh... vale A ver si no lleva cementerio Porque si lleva la misma baraja Va a costar lo suyo, ¿eh? A mí me cuesta la vida De... de... De parar el cementerio Yo no sé cómo... Cómo lo hacen Muchas veces me paran Como si nada El tema Es esperar A que... Vamos a meter un cementerio Y ya está, ¿eh? El gigante no me da tiempo Bueno, puedo tirar un tronco Pero no Vamos a tirar el cementerio El tema es tirar el gigante Y esperar a que te suelte Las tropas Para... Vale, vamos a meter Una descarga Y un... Y el tronco Y así por lo menos El megasbirro que aguante Vale, le hemos jodido Un poquito la torre Me va a joder él también Vamos a meterle las arqueras El tema es esperar A que el gigante Eh... a que nos suelte Las tropas Eh... al gigante Y entonces soltar el cementerio ¿No? Y así ya Le mete a la torre directamente Y no puede pararnos Si tiras el cementerio Demasiado pronto Lo tengo comprobado Que no... No suele salir Demasiado bien, ¿no? Vamos a... Vamos a soltar Una lápida también Por aquí La baraja del sabueso Cuesta un poquito, eh Me cuesta un poquito De parar Pero bueno Con el tronco El cementerio Vamos a esperar eso A ver si nos suelta Los esbirros Aunque sea para... Para el gigante No nos suelta nada, eh Pues... Vale, ahí está El megasbirro Metemos el tronco Tiene las arqueras Pero bueno Si metemos Una descarga No, está bien Está bien Con joderle eso Cada... En cada ataque Vamos bien O sea que ahora ¿Cómo paramos esto? Con el brazo Necesito el brazo Creo que la he liado, eh Soltando el megasbirro detrás La he liado La he liado Pero es que ¿Cómo paraba eso? Con la bola de fuego Pero... Está complicado Madre mía Mira cómo empezamos De verdad Joder, es que la del sabueso Hay veces que me cuesta Mucho de parar, eh Vale Encima creo que si juego Contra este Pues... También está En 10 victorias, ¿no? Y llegar a 10 victorias Ya es complicado Entonces tiene que controlar, eh ¿Vale? Vamos... El tema es bolazo Vamos a meter el bolazo No hacía falta, creo, eh Pero... Los esbirros Es que ahora ¿Cómo paramos los esbirros esos? Vale, con una descarga Vamos, metemos la descarga Vale, si me tira el minero De primeras Uff Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos a meter un gigante ahí Ya no sé Cuando me tira dos Dos aguesos Mal asunto, eh Mal asunto Vamos Vale, vale Dios, Dios, Dios Cómo me está reventando la torre Me cago en... Mira que me revienta Con esas arqueras, tío De verdad Madre mía, madre mía A ver cómo paro yo esto ¡Ah! Me estoy volviendo loco No sé cómo pararlo Va a entrar Mira con unas flechas Y una descarga Me tiene las tres coronas, tío Es la última Es la última Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, joder, vamos Tenía el rayo, tío Tenía el rayo Impresionante, eh Si llega a doler un poquito más Lo habíamos enganchado ahí Pero no sabía cómo defender eso, eh Me cago en todo Me ha pillado ahí, tío Bueno, diez, diez victorias No está nada mal, eh Ayer pillé una racha ahí Ya me la he estado jugando Porque perdí dos En las cuatro primeras Me parece que perdí dos Y he llegado hasta diez, eh Que no está nada mal Con una sola derrota Que me faltaba Catorce mil de oro Bueno Tres especiales Quince bolas Más especiales Debería de haber visto Cuántas especiales Y eso son Y cuántas épicas Veintinueve golems de hielo Va, a ver si Tres príncipes oscuros Esqueletos A lo mejor son tres épicas, eh No, creo que son más Son seis Sí Cuatro tornados Bueno Bueno Esperaba una legendaria Joder, me esperaba una legendaria En ese cofre de De diez victorias Eh, bueno No ha estado mal, eh Va muy bien la baraja Lo que pasa es que Me he rayado ahí No sé qué he hecho Debería de haber metido la La bola de fuego En esa primera torre, ¿no? Y... Pero es que me estaba reventando Por todos los sitios Cuando me ha soltado Dos a huesos ya No sabía ni dónde meterme Porque cuando revienta uno Eh, tienes El otro que aguanta Y las bolitas ahí Que empiezan a quitar a saco Bueno Lo hemos intentado Eh... Si veo que tiene bastante apoyo Mañana intentaré Eh... Jugar unas cuantas Ahí del gran desafío Y si estamos Eh... Más o menos como hoy Pues, eh... Aprovechamos para Vamos a meter el bolazo, eh Vamos Él también Vale Pero tenemos esos Vamos a meter la descarga Y así por lo menos Que llegue el gigante A ver que nos tira La de hielo Bueno Eh... Ya digo Si tiene bastante apoyo Mañana jugaré unas cuantas Y a ver si Podemos llegar a las 10 o 11 ¿No? También Eh... En la cuenta pequeña Por cierto En la cuenta pequeña Me parece que me he quedado Con 7 o 8 Y una perdida solo, eh Que pinta bien Si eso mañana Eh... Jugaré con la cuenta pequeña Bueno Que pequeña ya tiene poco, eh Me he puesto Eh... Jugando con la baraja Como me tocó el cementerio Jugando con la del golem de hielo Y el cementerio Me he puesto con 3.800 copas, eh Que de pequeña ya Tiene bastante poco Vale Vamos a meter ahí La lápida Y traeremos el megasbirro Porque me han colocado ahí Ayer estuve jugando yo Con una baraja así parecida Con el gigante noble Y... Me reventa el megasbirro No Vamos, vamos, vamos Y me tiran el megasbirro ahí Bueno Bueno, sin torre Se queda Estuve jugando Con una baraja así Con... Me parece que es la misma Que estuve jugando Eh... Con el horno El gigante noble Iba bien Pero yo lo veo un poco guarro Jugar así Para conseguir copas De la manera que sea, ¿no? Es que... No me gusta No me gusta Jugar de esa manera, ¿no? Prefiero jugar Yo que sé Con barajas más normales, ¿no? Con el horno ¿Qué más lleva? ¿La torre infernal? No, el ejército de esqueletos Sí, creo que es esa baraja Vale, vamos a ir a por la otra, ¿eh? Sí Vamos a ir a por la otra Como tiene que atacar Vamos a soltar ahí Lo suyo sería una descarga Pues sí Pues sí Bolazo Vale Nada, el cementerio lo ha parado bastante bien con... Podríamos meterle un tronco, ¿eh? Vale Y hemos parado las de fuego Seiscientos Le queda muy poco a la torre, ¿eh? No sé si voy a aguantar Vale Vamos a entrar a por esa Me da igual Aunque, mira Y nos acaba de tirar el ejército Bueno Bueno Vamos Creo que he metido la descarga más o menos Más o menos bien Vale Tenemos ese ejército Ese Cementerio Que ahora sí que no lo para, ¿eh? Vamos Hemos regalado la torre esa Pero bueno Vamos Vale Perfecto Eh Bueno, ya veis que va bastante bien Incluso con el cementerio al uno Con estas copas Que cuesta, ¿eh? Cuesta porque es muy bajito Pero imaginaos el cementerio al dos o al tres En estas copas Madre mía Madre mía Subía una de copas que... Que no es normal En la cuenta pequeña Al estar, bueno En tres mil quinientas Estaba Eh Antayer Eh Sí que reventaba, ¿eh? El cementerio al uno Reventaba Ahora ya en tres mil ochocientas No revienta tanto Pero bueno Nos quedamos ahí con cuatro mil trescientas veintiséis copas A ver cómo vamos Porque ahora como han reiniciado las copas Pues... Por aquí estaremos El veintiocho Eh Bueno, pues ha estado bastante guay, ¿eh? Ahora Para que vierais la baraja esta Revienta muchísimo un torneo Sobre todo, ¿eh? Lo que pasa es que el sabueso Joder Es que He jugado por lo menos en este torneo Contra Cinco o seis Que llevaban el sabueso En torneos No paran de usarlo, ¿no? Y cuesta de parar lo suyo Pero bueno Ha estado bastante guay Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós Not this time Not this time Not this time ¡Gracias!